La página en blanco finalmente son como un poco los pensamientos y a veces dejas que la mente haga un poco lo que quiera y la forma en que juegas con ella. Las libretas son como diarios, diarios de dibujo. Son dibujos que nadie más va a ver, sino solamente son para yo recordar, para apuntar cosas que me suceden en el cotidiano. Estas libretas después las guardo, pasan un año y abrirlas de repente no las entiendo. Algunas veces las leo y me dan tristeza, algunas veces me dan mucha risa. Entonces es como quizá un juego conmigo mismo. Bueno, mi participación en la Epic Moleskine era como generalmente hago dibujos en cuadernos, sin pensarlo demasiado. Para mí el dibujo me sirve para divertirme, para desquitarme, para psicoanalizarme o para solamente pasar el rato. Soy Alejandro Magallanes y soy diseñador. Gracias. Gracias por ver el video.